bueno después de un mes perdido de youtube ya que como estamos en temprano estamos paseando y vamos a ir al parque yoyogi gigante ya fuimos ayer pero no lo grabé porque está distraído la tengo una gringa y antes de entrar al parque yoyogi hay que atravesar un templo es un templo como natural entonces maricefa te lo dedico esta parte del vídeo así que esta es la entrada de lo que les digo que es como un templo natural se llama meijijinggu templo no me acuerdo como se dice templo pero el nombre es meijijinggu y esta zona se llama toda meijijinggu mae que es como delante de meijijinggu o algo así y bueno todo es monte todo es natural acá y simplemente eso que ven ahí un tramo largo duró como 10 o 15 minutos caminando para atravesarlo completo y al otro lado a la salida esta el parque yoyogi y es ridiculamente gigante y bueno ya si consigo algo que no sean árboles verdes y una paz y tranquilidad molesta entonces les vuelvo a escribir para que vean otro pedazo de la caminería en otro pedazo en otro tramo de la caminería ya nada